Por culpa de un mal amor Pero una vez para siempre ya me estoy recuperando Encontré que incrementara mi corazón destrozado No fue muy larga la espermidad Ella atendió mi llamado, comprendió mi gravedad Y con sus metidas manos me remendo el corazón con retazos de sus labios Ahora siento los dolores que me están martirizando La herida de aquel amor que no se ha cicatrizado Y los cantos de sutura del reviento colocándolo La herida de aquel amor que no se ha cicatrizado No importa que me critiquen los chismosos de mi barrio Porque el reviento se ve como parcho mal pegando No se verá muy bonito pero me siento salado No importa que me critiquen los chismosos de mi barrio Porque el reviento se ve como parcho mal pegando No se verá muy bonito pero me siento salado Con el paso de los chismosos de mi barrio Con los inviernos y veranos se pondrá mi corazón Como en sus primeros años listo para resistir más de quinientos guayabos No tengo con qué pagarle todo lo que ella me ha dado Ya no sentiré dolor Con su pasión me ha curado Aunque guarde aquí en mi pecho un corazón reventado No tengo que patro de los chismosos de mi barrio ¡Gracias!